Hola amigas precarias, bienvenidas a mi canal de YouTube. Yo soy Agueda Domínguez de Trucos Mariquillas y si aún no me sigues en el resto de mis redes sociales vete en un momentito y le das porque te vas a encontrar muchas cositas interesantes. Queridas amigas, en el vídeo de hoy vamos a ver un videoblog de un día completo conmigo donde os muestro mi rutina de hábitos saludables y sobre todo qué dieta estoy siguiendo para mejorar la inflamación de mi intestino porque como muchas ya sabéis padezco de colon irritable y al ver que es un tema muy recurrente en redes y que me habéis estado preguntando mucho al respecto os quiero mostrar qué es lo que yo hago en un día a día y daros algunos recursos para que algunas que estén pasando por la misma situación puedan empezar a ponerlo en práctica. En primer lugar es decir que lo primero que hay que hacer es asegurarse de lo que una tiene y para eso yo ya me he pegado varios meses detrás de los médicos haciéndome pruebas, haciéndome test, algunos por mi cuenta que pagué en laboratorio para descartar posibles patologías o enfermedades o lo que sea. El colon irritable no tiene un tratamiento medicinal como tal es una cosa que es más bien crónica que cada vez que tengas un episodio de estrés fuerte, una racha de estrés muy fuerte por lo menos ese ha sido mi detonante pues vas a tener el intestino muy inflamado y eso va a dificultar por todo el tránsito de la comida que es lo que ocurre, que no hay un tratamiento específico por lo tanto hay que buscar remedios naturales y esto no va por rachas más fuertes o rachas más débiles esto es siempre con lo cual simplemente tienes que desarrollar rutinas más saludables y mantenerlas a lo largo del tiempo. En el momento en el que a mí me dicen que mi problema es este yo busco ayuda de un profesional, en este caso de Carlos que os voy a dejar su Instagram por aquí este chaval es entrenador, bueno, también lleva temas de nutrición un montón de cosas porque el chiquillo es que es un caro pero yo en mi caso contraté un plan de alimentación específico para el tema de la inflamación él se basa mucho en la dieta evolutiva, la dieta keto y bueno, en fin en dietas bajas en carbohidratos y resulta que las dietas bajas en carbohidratos pueden ser muy beneficiosas para personas que tienen mi problema porque los picos de glucosa pueden provocar mucha inflamación y por tanto reducir los carbohidratos hará que mantengas a raya sus picos de glucosa y que ayude ¿qué es lo que sucede? que es una dieta muy pero muy restrictiva y hay grupos de alimentos que durante 2-3 meses te lo restringen por completo con lo cual yo siento que no es una dieta que yo pueda llevar a lo largo del tiempo constantemente sino que como su nombre indica dieta evolutiva y baja en carbohidratos pues tendrá que ir evolucionando y tendrá que ir reintroduciendo poco a poco es cierto que hay alimentos muy agresivos para el intestino que no podré volver a tomar pero en su mayoría tendré que ir adaptándome y volver a tomar pero sí que es verdad que esta dieta de choque durante 3 meses me está ayudando infinito a controlar esa inflamación a darle tiempo a mi estómago de estabilizarse un poco para luego ya poder volver más a la normalidad la verdad que esta dieta con Carlos me va estupendo es un tío súper profesional y claro cuando se junta alguien que es profesional con que es muy buena persona pues ya para mí es que no hay color él me va controlando las medidas corporales el peso porque en realidad esta dieta no está pensada para perder peso lo que pasa es que inevitablemente cuando bajas los carbohidratos controla el porcentaje graso y tal pues algo de peso se pierde o sobre todo también más que peso lo que te ves es más fina más definida entonces bueno algo de peso estoy perdiendo pero poca cosa y para nada es mi principal objetivo yo me estoy centrando concretamente en desarrollar nuevas rutinas mucho más saludables para que a largo plazo mi intestino esté mucho mejor por tanto empecé esta dieta con él de 3 meses me lleva al control está constantemente encima mía yo que soy un desastre que se me olvidan las revisiones él me las va recordando y la verdad es que estamos avanzando un montón ahora voy a entrar en el último mes de dieta y a ver cómo me va pero os aconsejo muchísimo que entréis en su Instagram y veáis todo lo que él hace consultéis tarifas con él planes de entrenamiento y demás porque merece muchísimo la pena yo he visto un antes y un después cuando él me está llevando el tema de la nutrición por otro lado he tenido que asumir que el ejercicio para mí ya no es algo opcional no es algo que yo haga para adelgazar o para sentirme mejor no, el ejercicio es parte de mi tratamiento porque aparte de las ventajas intrínsecas que tiene el ejercicio en sí es que el ejercicio también reduce muchísimo el estrés y como el estrés es el detonante de mi problema tengo que mantenerlo a raya y no puedo saltarme los entrenamientos por nada del mundo a lo largo del vídeo de hoy vais a ver más concretamente qué es lo que estoy haciendo al respecto y antes de comenzar con este videoblog quiero recordaros que esto es lo que me está funcionando a mí y lo que me está viniendo genial para mi intestino pero siempre os diré que lo hagáis bajo la supervisión de un profesional en mi caso me lo está llevando una persona cualificada para ello y el entrenamiento también una persona experta en el tema y todo esto bajo el consejo de mi médico que fue quien me diagnosticó y por supuesto si veo que algo no va bien o algo no me encaja pues vuelvo a ir al médico para ver si debo seguir así o no y os dejo todo el recorrido a lo largo de un día en mi rutina habitual espero que os guste que os de mucha información y vamos a ello me levanto todos los días súper temprano y aunque me cuesta un poquito levantarme de la cama al final vamos al lío empiezo por lavarme bien la cara y aplicarme toda mi rutina de skin care me pongo mi serum me pongo mi antiojera la cremita con protección solar toda la rutina completita procedo a maquillarme y por lo general para el trabajo me hago algo sencillito lo siguiente que hago es poner un poco de orden a la habitación ventilar y recoger todo un poco porque así me da muchísima paz mental escogemos el outfit que vamos a llevar y decidí ponerme esto un pantalón vaquero oscurito un chalequito sin manga y lo utilicé así como si fuera el top cadenita un bolso negro y una bota de suela track negra un outfit que queda muy mono pero a la vez cómodo para echar un día completito en el trabajo cuando ya estoy casi lista me pongo una rutina de meditación de 5 minutitos esto me ayuda mucho a reducir el estrés concentrarme y empezar el día de mejor humor solo tengo que poner en youtube meditación guiada 5 minutos o 10 minutos y seguir los pasos lo primero que hago nada más levantarme es hidratarme con un poco de agua con limón y tomarme los suplementos que me manda mi nutri además aprovecho para cocinarme el desayuno y el almuerzo para llevármelo a veces lo hago por la noche y otras cuando no he tenido mucho tiempo pues lo hago por la mañana antes de irme así me aseguro de que cumplo con mi rutina buenos días vamos para el trabajo ya ahora os iré enseñando más cositas ¿qué te pasa? bueno, grabado que todas las mañanas te hago correr hombre, todas las mañanas carrerita hasta el autobús hay que empezar día con energía la importancia de salirte a la ventana y observar cuando amanece y cuando anochece para que se regulen los ritmos circadianos y se supone que eso da estímulo a la mente para favorecer que tu metabolismo cambie y que nuestro cuerpo se acostumbre a rutinas más saludables este es el desayuno y básicamente pues es muy bajo en carbohidratos y alto en grasas y proteínas todos los días es más o menos similar todos los días intento variarlo un poquito por ejemplo a veces en vez del bacon pues le pongo queso curado los frutos secos también intento irlo variando y el embutido hoy en este caso pillé salchichón de pavo con un porcentaje alto de carne siempre que intenta cogerlo es de entre un 80 y un 90% de carne porque el resto es como mezclas extrañas que en realidad no tienen una proteína de calidad y nada pues esto la verdad que me deja bastante llena toda la mañana y llego al almuerzo sin hambre así que guay en el trabajo pues intentamos hacer todos los recados andando y así nos mantenemos un poquito activas durante más tiempo bueno pues vamos a almorzar seguimos en el trabajo y para el almuerzo tenemos chuletitas de cerdo por todo plancha y patatas hechas al microondas sin aceite pero que sería equivalente a una patata hervida y aceituna carbohidratos sí que como pero es verdad que están muy limitados son patatas boniato y arroz y también las tortitas de arroz pero todo hervido todo plancha o freidora de aire y ahora lo que hago es variar esto las aceitunas pues o bien tomo aceitunas o bien queso o bien medio aguacate esas son las cosas entre las que puedo variar vale y bueno y casi siempre es lo mismo pero también voy cambiando entre carne pescado y las carnes tanto magras como roja y el pescado blanco y azul y marisco también se puede así que este es el almuerzo de hoy que además yo me pongo muchas especies a las patatas y están súper ricas como veis estamos adelantando el paseo porque yo normalmente cuando llego del trabajo hay días que me pongo con alguna tarea que haya del hogar o me pongo a organizar contenido para el canal bien sea grabar el vídeo de la semana o grabar reels o cositas cortas pero hoy viendo que a lo mejor luego puede llover pues adelantamos el paseo de mayo después de hacer lo que sea en casa o de grabar contenido me pongo ropa de deporte y vamos para el gym a entrenar y lo último que hacemos siempre es el paseo de malla pero como veis pues nada pues bueno amigas ya estamos con la ropa de gym se nos ha hecho un pelín tarde porque Mayita al final ha paseado más de la cuenta pero bueno voy a tomar una pequeña merienda súper rápida y nos vamos al gimnasio realmente no tengo nada de hambre porque es que esta dieta me tiene siempre bastante saciada pero voy a tomar algo por el tema de que ya llevo varias horas sin comer y luego llego a la cena con mucha hambre el tema del ejercicio ahora mismo estoy con un entrenamiento de la aplicación de Sian Kiwi pero no descarto que la misma persona que me lleva la alimentación que es Carlos me ponga también un plan de entrenamiento más adelante ahora mismo mi entrenamiento entrenamiento se centra sobre todo en entrenos de fuerza máquinas pesas y demás y la verdad que tiene bastante poco cardio el cardio se lo meto yo los fines de semana o algún día que no voy a ir al gimnasio que hago senderismo subo a la montaña o me voy a caminar o hago algo un poquito de máquinas de cardio nada más en fin que lo hago cuando no me toca entrenar y me quiero mantener activa pero por lo general estoy entrenando con carga entrenamiento funcional de fuerza y bueno pues lo hago de esta manera porque ya yo no me puedo tomar el entrenamiento como algo de para perder peso o para verme bien físicamente no está completamente demostrado que el ejercicio y además intenso con carga es muy beneficioso para reducir la inflamación del intestino y esto es así no solo por los beneficios en sí que tiene el ejercicio sino que descarga muchísimo de estrés y eso hace que el intestino y todo el cuerpo y todos nosotros nos relajemos más además también me ayuda a dormir muchísimo mejor lo que hace que por la noche mi cuerpo pueda repararse y asumir mejor los cambios que le voy intentando meter conclusión el deporte forma parte del tratamiento bueno la merienda me ha cogido hoy un poquito tarde ¿vale? pero por eso también la voy a hacer en menor cantidad por lo general me dejan merendar cuando voy a entrenar si no entreno ese día solo café pero cuando voy a entrenar puedo tomar cuatro tortitas de esta 30 gramos de embutido de un embutido de calidad y 30 gramos o bien de queso o de bacon como veis pues yo he utilizado en menor cantidad porque es que se me va a juntar con la cena y además es que no tengo nada de hambre pero bueno por lo menos tomamos algo y ya me voy a entrenar de bebida si es la merienda antes de las 6 de la tarde tomo café pero a partir de las 6 tomo estas infusiones de cúrcuma y jengibre que son dos especias muy potentes para la aceleración del metabolismo y además aprovecho para ver algún videito de Chincharra Viña que es toda inspiración y sobre todo muchísima información sobre moda útil y técnica bueno hemos visto como anochecía desde las cristaleras del gimnasio y ya vamos para casa hemos parado a hacer una mini compra en un súper y cenita ducha y poco más empiezo a cocinar la cena hago la guarnición doble para que sobre para el mediodía de mañana y ya vais a ver el ingrediente secreto que le vamos a poner al arrocito bueno y así quedó la cenita que hemos puesto dos hamburguesitas como la proteína un poquito de arroz hervido con una cucharadita de pesto un pesto muy simple con pocos ingredientes y el aguacate bueno ya he terminado de cenar y ahora lo que hago es que la hora antes de acostarme desconecho teléfono table tele toda tecnología y así inducimos el cuerpo a irse relajando y a tener un sueño más reparador con lo cual lo que hago es que aprovecho esta última hora para ducharme y me vengo a la cama pongo una velita y con esa luz leemos un poquito y aquí tengo la lectura que estoy haciendo ahora que va bastante avanzada y nada un ratito así que os dejo porque tengo que apagar ya el teléfono y voy a la ducha buenas noches y bien queridas amigas esto ha sido un día en mi rutina de mejorar mis hábitos y de comer de manera que reduzcamos la inflamación en el intestino espero que a muchas que estáis buscando información al respecto os sirva si tenéis alguna duda específica o queréis saber algo más de mi rutina podéis dejármelo en comentarios que yo estaré encantada de ayudaros porque de verdad cuesta mucho encontrar información al respecto de calidad así que yo aquí estoy para lo que necesitéis si te ha gustado el contenido y quieres ver cositas nuevas la manera de apoyarme es dándole a me gusta a este vídeo suscribiéndote a mi canal sobre todo y activando la campanita porque es que así no te pierdes nada bueno chicas os deseo un feliz fin de semana ya sabéis aprovecharlo bien y hacer todo aquello que nos da tiempo hacer durante la semana que se nos van los días no nos damos cuenta me despido de vosotras os mando un beso gigante pero no sin antes recordar que precaria sí pero diva también así es